La información despunta el día en Noti Antena UG, cultura, ciencia, deportes, entretenimiento. Conoce los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Noti Antena UG. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a Noti Antena UG. Lupita Corona, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Enrique. Un gusto que estemos esta vez transmitiendo desde la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Mucha información el día de hoy. Pues vamos de lleno con la información. Comentarles que un alumno de nuestra casa de estudios participa en la investigación en el IPN. Conozcamos toda la información. El estudiante en maestría en Ingeniería Mecánica, Isaac Armando Rivera Castañeda, participó en un encuentro de investigación en el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Ticomán, en la Ciudad de México, relacionado con el diseño estructural de aeronaves. Isaac Armando asistió en representación del grupo de investigación Manufacturing and Composites Research Group de la UG, enfocado en conocer los desarrollos tecnológicos de la industria aeroespacial. ¿Sabías que un sincrotón es un acelerador de partículas que genera una fuente de radiación electromagnética, trayendo grandes avances en la ciencia? Esto y más nos platica la doctora Mayra Cuellar Cruz, profesora e investigadora de nuestra casa de estudios, quien además está incentivando la construcción de un sincrotón en México, para que especialistas en el país puedan hacer uso de esta tecnología. Actualmente consideramos que en México se puede iniciar con la construcción de este acelerador lineal del EXPEL, el cual nos va a permitir, por ejemplo, en el área de medicina, desarrollar fármacos. Esto va a traer una derrame económica al país y obviamente a las regiones donde se construye el sincrotrón, pero también va a tener un impacto directo en la salud, porque se van a desarrollar nuevos fármacos, sino también se desarrollan, por ejemplo, nuevos dispositivos tecnológicos, como son chips o microchips. También en el área de patrimonio cultural, México es un país muy rico en patrimonio cultural y pues en otros sincrotrones, por ejemplo, algunas pinturas se han descubierto cuáles son los colores. Y pues yo creo que aquí en México se puede desarrollar toda esa parte de patrimonio cultural basada en sincrotrón. En otro tema de investigación, el doctor Jorge Arturo Alfaro Ayala nos presenta una nueva patente. Se trata acerca de un calentador con botellas de PET. En este caso, pues es un prototipo. La idea de este dispositivo solar, además de incrementar la temperatura de diferentes fluidos, es reutilizar botellas de plástico. La energía solar se transfiere hacia el fluido o se convierte más bien, la energía solar se convierte a energía térmica y esta energía se almacena y pues bueno, en el agua pudiera ser o pudiera ser en algún otro fluido, ¿no? Pudiera ser aceite o algún otro. Digamos que la energía solar llega hacia la botella, se transfiere hacia el agua. El agua por cambios de temperatura tiende a subir y entonces la temperatura más alta siempre va hacia el tanque y la más baja pues va hacia la botella para calentarse. Y esto permite que la temperatura más alta se quede en el calentador solar y después se pudiera utilizar para la ducha. Este dispositivo solar pudiera ser enfocado hacia el sector casa habitación o pudiera ser también hacia la industria, que es donde se requiera en algún proceso calentar agua, que generalmente es un fluido muy común con el que se trabaja en la industria. En otra información tenemos nueva Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Se trata de la doctora María Corazón Amador. Conozcamos un poco de ella. La doctora María Corazón Camacho Amador es la nueva titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario para el periodo 2024-2028. Doctora en Derecho Penal y maestra en Justicia Constitucional, la doctora Camacho Amador es profesora en la Licenciatura de Derecho y ha colaborado en tribunales colegiados en materia civil y administrativa, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Congreso del Estado. En temas de orgullo para la Universidad de Guanajuato, el doctor Guillermo González ha tenido una trayectoria notable aquí en la Universidad de Guanajuato. Principalmente se reconocen sus proyectos en materia de divulgación y de ciencia. Escuchemos la información. Yo fui estudiante desde el nivel medio superior, licenciatura, doctorado, afortunadamente ya soy profesor también y pues pocas universidades, pocos lugares, pocos recintos son como este pedacito de cielo. En nuestra sección, Ciencia desde el Panal, te platicamos sobre el Tianguis de la Ciencia, un proyecto de la División de Ciencias Naturales y Exactas que busca acercar a las infancias a la ciencia despertando vocaciones de este carácter. Este proyecto está coordinado actualmente por el doctor Guillermo González, quien junto a estudiantes de la licenciatura comparten su pasión por esta área. Pero el entusiasmo por la divulgación científica del doctor Guillermo no queda solo ahí, pues además de ser investigador, también es profesor del Departamento de Ingeniería Química y de la Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato, una labor que realiza con mucho compromiso. Solo con la educación podemos mejorar en lo tecnológico, podemos mejorar en lo social. Primeramente pude dar clases en nivel superior y ahí también me di cuenta que si yo quería impactar de una manera más positiva de lo que estaba haciendo, tenía que ser un poquito más abajo. Y aprovechando que la Universidad de Guanajuato, de las pocas universidades que tienen bachillerato y nivel superior, pues que mejor no. Muchas y muchos estudiantes están en la Facultad de Química y los conozco desde el nivel medio. De hecho hay una chica que yo conocí desde el primer semestre de nivel medio superior, que ahorita en diciembre ya termina su carrera. Ha trabajado conmigo desde ese momento, desde hace ocho años. Y pues eso a lo mejor no podemos decir que no es un impacto muy global, muy grande, pero a nivel local, a nivel de un granito de arena, pues habla bastante bien. Sin embargo, y como mencionamos anteriormente, el doctor Guillermo ha trascendido también en el ámbito de la investigación, siendo responsable del Laboratorio 9 del Departamento de Química en la sede Pueblito de Rocha. Además, ha realizado muchos proyectos de investigación y ha colaborado con más personas de la Universidad de Guanajuato en estudios muy interesantes. Tenemos proyectos de investigación de utilizar el lirio de la laguna de Yuriria. Voy a mencionar algunos. El lirio de la laguna de Yuriria es una plaga, la laguna de Yuriria es un área natural protegida. Entonces queremos justamente darle un uso sustentable al lirio acuático. Y este uso sustentable es la remoción de contaminantes. Actualmente trabajo con el doctor Fernando Israel Gómez Castro. Él también es del Departamento de Ingeniería Química. Con él estamos desarrollando biocombustibles a partir de los residuos agroalimentarios. Afortunadamente hemos recibido apoyo institucional. Desde hace dos años recibimos el apoyo institucional de proyectos de investigación. Rápidamente también me gustaría mencionar que trabajo con la doctora Araceli Jacobo Azuara. Ella es del Departamento de Química y con el doctor Abel Hernández. Él es del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Mecatrónica de Salamanca. Con el doctor Abel Hernández trabajamos esta parte de las celdas de combustible. Y esa parte del trabajo colaborativo es maravilloso porque ellos hacen la parte mecánica y nosotros hacemos la parte química. Y con la doctora Araceli Jacobo trabajamos también, ella trabaja con materiales para la remediación de agua, para la absorción de metales. Y pues los materiales que yo utilizo y que ella utiliza hacen una sinergia para poder obtener mayores porcentajes de remoción en el tratamiento de aguas. Recientemente viajó a Europa como parte del programa Educam Finlandia 2023, que consistió en una estancia para conocer el sistema educativo de este país, reconocido como uno de los mejores del mundo. Los profesores que pudimos ser beneficiados con esta beca tuvimos una experiencia de 10 días en escuelas desde el kinder hasta la universidad, tanto en Finlandia como en Estonia. El doctor Guillermo, sin duda, cuenta con la mejor preparación no solo en la investigación, sino también en la docencia, habiendo preparado a muchas generaciones de estudiantes en el área de las ciencias, forjando en ellas y ellos una pasión por conocer y explorar todo lo que les rodea y poder aportar, como él lo dice, un granito de arena para el mundo. Podemos impactar en la investigación en un determinado número de personas, pero para impactar verdaderamente en toda la sociedad, solo de la manera docente. En otra información, el grupo organizado Sale Valenciana tiene la labor de acercar la lectura a la comunidad universitaria. Conozcamos más. El grupo organizado Sale Valenciana está conformado por alumnos y alumnas de la sede valenciana del Campus Guanajuato. Su objetivo es propiciar la creatividad y el desarrollo de actividades recreativas. Hola, soy Leilani Rodríguez Escalante, de la licenciatura en Letras Españolas. Soy la presidenta del grupo organizado Sale Valenciana. Hola, soy Laura del grupo organizado Sale Valenciana. Estoy en la Universidad Sila. Sale Valenciana son las siglas de Sociedad de Alumnos de Letras Españolas. Valenciana viene por la sede donde nació este grupo. Este grupo nace hace aproximadamente 20 años a partir de las inquietudes que la comunidad estudiantil de Valenciana detectó a partir de la difusión cultural y comunicación con otras universidades del país. Sale Valenciana tiene como objetivo principal la difusión cultural y académica en temas relacionados principalmente a la literatura. Desde la multidisciplinaridad de las letras nos damos el lujo de poder compartir con los demás desde talleres, círculos de lectura, incluso hay veces que hacemos actividades temáticas precisamente para acercar a la gente a que conozca más de la literatura. Estar dentro de un grupo organizado requiere sí mucho trabajo, pero también es una experiencia muy bonita porque podemos aportar más hacia la sociedad y hacia nuestra comunidad universitaria. Permite que nosotros como estudiantes nos integremos más y que podamos conocer qué hay más allá de nuestras aulas. Nos permite llevar este conocimiento que tenemos hacia otros sectores de la sociedad que pueden ser desde infancia o de público en general. Y bueno, el programa de equidad regional ha dado sus frutos y podemos seguir la trayectoria de algunas personas estudiantes. Conozcamos la historia de Andrés Osvaldo Hernández Mendoza. Andrés Osvaldo Hernández Mendoza es estudiante de la licenciatura en médico cirujano en el Campus León y beneficio del programa Equidad Regional. Siendo originario del poblado de Laguna de Guadalupe, del municipio de San Felipe, dedicado principalmente al campo, obtuvo la oportunidad de tener acceso a educación superior. Sus padres, al enterarse de su postulación, se sintieron emocionados y orgullosos de él, aunque preocupados por los cambios venideros. Ahora Andrés piensa en su futuro inmediato y largo plazo. Se enfoca en su carrera y asegura que su intención es seguir formándose para poder contribuir a una mejor sociedad. No me veo haciendo otra cosa. Me considero una persona empática y filántropa desde cierto punto. Entonces, es una manera de hacer lo que me gusta y ayudando a los demás. Pues, para mí es un honor, un orgullo. Al final de cuentas, y más estar en este programa, muchas veces uno no se imagina a dónde es que va a llegar y cuando menos lo esperas, sí, se cumplen tus metas. Bueno, académicamente, a mí me gustaría seguir estudiando todavía. No sé, todavía no sé qué ni hasta dónde, pero por ahora me quiero enfocar en terminar la licenciatura y ya después voy a ir viendo qué puedo estudiar después. Esa es parte de la información que tenemos el día de hoy. Vamos a ir a una pausa, pero regresando tenemos una importante entrevista sobre el servicio social. Así es. Esperen la entrevista regresando al corte con César Patlán acerca de todo este programa. No se despeguen. Noti Antena UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Continuamos. Noti Antena UG. Lo logré. Finalmente soy parte de la Universidad de Guanajuato. ¿Y ahora qué? Lo primero que tienes que saber es que al entrar adquieres una identidad colectiva. ¡Eres una abeja! Uy, qué chica tan linda. Oye, es mi prima. Ah, sí. Sí, todos somos primos. Sí, tienes razón. No, esas no. De estas estamos hablando. Somos líderes, visionarias, creativas, responsables. Solidarias, comprometidas, incluyentes. Agentes de cambio. Una vez que seamos abejas UG, nunca dejaremos de serla. Formamos un vínculo con las y los integrantes de la colmena. Una colmena llena de historia, compromiso social, excelencia, empatía y, sobre todo, encaminada a un mejor. Para presentarte el kit de bienvenida. Lo encontrarás en la página www.ugto.mx-bienvenidaabeja o bien escanear el código que aparecerá en este momento. Adelante, hazlo. Aquí te esperamos. Muy bien, sigamos. Aquí vas a ver información que te ayudará para que no te sientas tan perdida, perdido, perdide al inicio de tu carrera. Como por ejemplo, becas, movilidad, atención a casos de violencia de género, servicios digitales y muchas preguntas frecuentes que nos han hecho y decidimos poner en este apartado. Y otras tantas que no te diremos en este momento porque la inducción duraría más de lo esperado. Pero dejaremos que lo descubras por tu cuenta. Lo que sí te diremos es que sabemos que puede ser muy abrumador tener tanta información en tan poco tiempo. Por eso, si tienes alguna duda, puedes acercarte con cualquiera de quienes estamos dándote esta inducción. Y con mucho gusto aclararemos tus preguntas o lo intentaremos. Y también recuerda que este kit es descargable. No solo puedes descargar información, sino también estos bonitos stickers y fondos de pantalla que hicimos con mucho amor para ti. Te damos la bienvenida a la colmena. Somos AVEJAS UG. Universidad de Guanajuato. En el corazón del clúster del conocimiento y de la salud, se abre camino el Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato por sus siglas LUDIMUG. Con equipamiento de vanguardia y personal altamente capacitado, LUDIMUG ofrece análisis clínicos y pruebas moleculares de alta calidad a precios competitivos a la comunidad guanajuatense. El Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular se registra ante la Secretaría de Salud con su aviso de funcionamiento en el mes de mayo del año 2021. Posteriormente, después de la baja de la demanda de pruebas COVID o de la baja de la alerta sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se pretende que se amplíe la cartera de servicios, viendo como una oportunidad la implementación de análisis clínicos y ofrecer estas pruebas tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Y posteriormente se pretende que se amplíe aún más la cartera de servicios. Las instalaciones de laboratorios son ideales para el desarrollo de las y los estudiantes que se encuentran en varias de las licenciaturas que se ofertan en la Universidad de Guanajuato, así como para apoyo en investigación. LUDIMUG ofrece una amplia variedad de análisis clínicos de alta calidad, desde biometría hemática hasta pruebas de química sanguínea. El laboratorio proporciona servicios especializados como la detección de enfermedades infecciosas, pruebas rápidas para VIH y VDRL, así como servicios de detección de COVID-19 con pruebas PCR y de antígenos. Además, el laboratorio ofrece precios preferenciales para toda la comunidad UG. Los objetivos principales del laboratorio es ofrecer los servicios de calidad y excelencia tanto a la comunidad universitaria y al público en general. Manejando estos precios accesibles, aseguramos que la comunidad universitaria y el público tengan acceso a servicios que promuevan la salud. Los invitamos, tanto a la comunidad universitaria y al público en general, a revisar la cartera de servicios que ofrece LUDIMUG. El personal con el que contamos es personal capacitado para realizar las pruebas, con el compromiso siempre de ofrecer los servicios de alta calidad y excelencia, además de tener esta parte de vinculación con los alumnos. También una razón de ser de la universidad son los alumnos y se pretende que el laboratorio también sea un beneficio para ellos en lo que nosotros podamos contribuir o aportar en su desarrollo profesional. Consulta todos los servicios en www.ugto.mx-campusleon-ludimug o llámanos al 267-4900 ext. 4890. LUDIMUG. Desarrollamos ciencia para la salud. ¿Qué podrás encontrar en las redes sociales de la UG? Videos. Fotografías. Información que necesitas saber. TikToks, Reels y muchas cosas más. Todo el contenido que publicamos es con una intención, darte las herramientas para que tu paso por la colmena sea de la mejor manera posible. Así que no olvides seguirnos. En todos lados nos encuentras como arroba u de Guanajuato. Y también recuerda que en nuestra página web hay mucho más contenido que te será de utilidad. Somos abejas UG. Universidad de Guanajuato. Noti Antena UG. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Noti Antena. Y ahora en la entrevista, como les adelantábamos un poco antes de ir a corte, tenemos al maestro César Patlán. Maestro, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Pues maestro, viene a resolvernos unas dudas con las que constantemente ahí estamos dando lata. Sabemos que hoy iniciaron, que esta semana iniciaron las clases aquí en la Universidad de Guanajuato. Y justamente hay estudiantes de nuevo ingresos que no están familiarizados con el esquema del servicio social. ¿Nos podría comentar de manera general en qué consiste y quiénes lo realizan? Claro que sí, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero darle la bienvenida a todas las nuevas abejas que van iniciando y también aquellas que no son tan nuevas abejas, pero que también forman parte de nuestra comunidad universitaria. Pues como bien lo mencionas, esta semana inició las clases para los estudiantes y también coincide con el inicio del registro de proyectos de servicio social. Pues en resumen, el servicio social, como le establece el artículo 88 del reglamento académico de la Universidad de Guanajuato, establece que es una actividad principalmente de responsabilidad social universitaria que deben de realizar los estudiantes desde el nivel medio superior, de licenciatura y de técnico superior universitario. El objetivo básicamente es que se vayan involucrando en actividades que les permitan desarrollar su empatía, su solidaridad y su capacidad de emprendimiento. El servicio social, pues para poder indagar en las principales problemáticas sociales que hay en el país y también poder contribuir a ellas. El servicio social, pues además de eso, es un requisito de egreso para licenciatura y técnico superior universitario. Y el mismo reglamento académico lo marca como que es un deber para las y los estudiantes, si me permites. Pues simplemente como un paréntesis histórico, recordaremos que el servicio social en México inicia en 1936, cuando en la UNAM forman un grupo multidisciplinario de estudiantes, que son una especie de brigadas, que fueron a un municipio de Atrisco, Puebla, a apoyar a la población que ahí estaba. Apoyaron a obreros, apoyaron a campesinos, a personas en situación de vulnerabilidad. Después, en 1938, con el éxito que tuvo esta actividad para la UNAM, decidieron formalmente hacer obligatorio el servicio social para la UNAM, para sus programas educativos de salud. En nuestra casa de estudios, pues si hablamos de servicio social, debemos remitirnos evidentemente a nuestro primer rector, Armando Olivares Carrillo, que en 1945, primero, pues bueno, es el fundador de la Universidad de Guanajuato, recordaremos que antes era el colegio del estado, funda la Universidad de Guanajuato en el 45 y después, en 1961, manteniendo esa congruencia de su visión de una universidad solidaria, decide instaurar el servicio social en nuestra casa de estudios. Y pues bueno, eso convirtió a la Universidad de Guanajuato en una de las primeras de Latinoamérica en destacar por su compromiso social. Vaya, pues es información histórica que creo que vale la pena resaltarla y saber cuál es el inicio, y pues por ahí, para que sigan los estudiantes, toda la comunidad estudiantil, pues en esa línea. Y justamente queremos saber un poquito acerca de cuál es la diferencia entre servicio social, servicio profesional y las prácticas profesionales. Si nos apoyes. Claro que sí, Lupita. Pues para nosotros también, de recién que yo entré a la Universidad de Guanajuato, ahora desde el lado administrativo, pues era de las principales preguntas que no podíamos responder. Bueno, afortunadamente el reglamento académico, el que se publicó en 2019, pues fue muy claro, definió, pues primero la diferencia entre el servicio social y las prácticas profesionales. Pues la diferencia radica simplemente en su finalidad y en la población a la que va dirigida. Por un lado, el servicio social, su finalidad principal es involucrar a los estudiantes en proyectos principalmente sociales y que beneficien a poblaciones principalmente de sectores o personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, las prácticas profesionales, pues bueno, como su nombre lo dice, más bien tienen un objetivo de permitirle a las y los estudiantes involucrarse a poner a prueba lo que van aprendiendo a lo largo de su formación académica. Ahora, desde el punto de vista de servicio social, pues básicamente entre servicio social universitario y servicio social profesional, la diferencia radica, pues que el servicio social universitario es al inicio de tu carrera, tienes que realizar tu servicio social, después que concluyes tu servicio al universitario puedes pasar a realizar tu servicio social profesional, que es el que te permite que cuando lo concluyas puedas obtener tu constancia de liberación de servicio social. Ok, digamos que entonces el servicio social, como dices, está enfocado a las comunidades a lo mejor vulnerables y el profesional pues ya es un poquito más amplio, enfocado yo creo que un poquito desde la profesión y además enfocado a ciertas poblaciones. Nada más, ahí sí nos puedes reiterar, sabemos que hay ciertas horas para el servicio social y ciertas para el profesional. Sí, como te mencionaba, en la Universidad de Guanajuato que curiosamente no en todas las universidades de México se realiza el servicio social universitario, aquí en nuestra universidad el servicio social se empieza a realizar desde el nivel medio superior y ahí el mismo reglamento académico establece que quien dice cómo se debe realizar el servicio social para el nivel medio superior es el plan de estudios del programa educativo. Particularmente los estudiantes que se inscribieron a partir de 2020 deben de realizar un servicio social a partir de su segunda inscripción y hasta su quinta inscripción, dando un total de cuatro servicios sociales que deben de cumplir. Se dejó el sexto semestre como una especie de comodín para que quienes vayan un poquito retrasados puedan alcanzar a regularizarse. En nivel superior pues tenemos el primer componente que también se denomina servicio social universitario. Ahí se deben de cumplir un total de 100 horas de trabajo comunitario desde que ingresas a tu licenciatura o técnico superior universitario hasta antes de cubrir el 50 por ciento de tus créditos. Una vez que concluyes el primer componente y cumples con el 50 por ciento de tus créditos puedes acceder a empezar el servicio social profesional que la norma pues básicamente dice que debe de realizarse en un mínimo de 480 horas en un periodo no menor a seis meses, pero tampoco mayor a dos años. A dos años, es correcto. Bueno, y en este sentido, ¿cuál es el proceso de registro para todos estos proyectos? Gracias, Lupita. Pues mira, algo que también hay que destacar que en la Universidad de Guanajuato el proceso de servicio social está totalmente sistematizado. Es decir, justamente en este periodo que inició el pasado lunes, que es el periodo de registro de proyectos, pues las organizaciones externas a la universidad, pero también los profesores y personal administrativo, deben ingresar a la plataforma, deben, en el caso de las organizaciones externas, registrarse primero como organización receptor externa y después pueden acceder a validar y registrar N cantidad de proyectos. En el caso de nuestros profesores, deben de ingresar directamente a nuestra intro G, tienen ahí un modulito de proyectos de servicio social y ellos pueden directamente registrarlo. Y es importante mencionar que los proyectos deben de ser validados por los titulares de las direcciones, de las divisiones y de las escuelas de nivel medio superior. Ok, César, pues agradecerte toda esta información que sabemos que siempre hay un poquito de dudas, pero queríamos saber qué tipo de proyectos pueden registrar las y los estudiantes como servicio social. Ya nos platicabas un poquito, pero si nos pudieras ahondar un poquito más, por favor. Claro que sí, aquí voy a dar pie a mencionar que también otra de las características muy importantes de nuestra universidad es que los estudiantes pueden registrar lo que denominamos proyectos de servicio social de autoría estudiantil. Es decir, ellos tienen que registrar los proyectos en este mismo periodo, deben de registrarlo, pueden ser proyectos individuales, proyectos de grupos organizados o de mesas directivas y eso les permite acceder a que otros estudiantes puedan participar en sus proyectos. Hay un sinfín de posibilidades, los invitamos también a que puedan acercarse a sus coordinadores para que conozcan la oferta de los proyectos de servicio social. Así es, César, pues creo que en esta institución es muy accesible tanto poder registrar un proyecto como poder darte de alta como comunidad estudiantil. Ya para ir cerrando, si nos pudieras decir cuáles son las fechas claves y dónde podemos encontrar toda esta información acerca del servicio social. Claro que sí. Principalmente deben buscar y ubicar a todos los estudiantes su calendario académico. Ahí a un ladito, al lado derecho, van a ubicar todos los periodos de servicio social. También son difundidos constantemente en las redes institucionales. Ahorita, como les mencionaba, estamos viviendo el primer periodo de registro de proyectos. A lo largo del año hay cuatro periodos. Después de que se registran los proyectos, siguen dos semanas para validar los proyectos y a partir del 26 de febrero pueden los estudiantes registrarse a los proyectos que ya fueron validados. Para que no se me pase y que puedan consultar la información completa, los invitamos a que consulten la página web www.ugto.mx-servicio-social, donde pueden encontrar los manuales, la descripción y todo lo que necesitan saber del servicio social. Perfecto. César, pues muchísimas gracias por este tiempo y por resolvernos todas estas dudas. Seguramente ahí te estaremos dando un poquito de lata, pero revisar todos los manuales y toda la información que está ahí en la página de la universidad. Claro que sí, Lupita, para servirles. Pues muchas gracias y agradecerles a ustedes también por habernos acompañado en esta emisión. En nombre de mi compañero Enrique Rivera, les esperamos en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Esto fue Noti Antena UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima emisión.